Hola, mi nombre es Daniel Casamayor y yo soy uno de los socios del bufete Beltrán Brito Casamayor. Y estos últimos días hemos estado hablando acerca de alternativas de visas que se han visto afectadas por la proclamación del presidente Trump. Hemos hablado un poco acerca de la visa L1 que no estarán otorgando para el resto del año. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la famosa visa H1B, que también es una de las visas que no van a estar otorgando hasta fines de año. Y lo que vamos a hablar hoy va a ser acerca de las alternativas que alguien pudiera tener, que a lo mejor estaban considerando aplicar a una visa H1B, pero que actualmente no pueden aplicar a la visa H1B. Y muy a menudo esta visa H1B lo vemos que empresas la están solicitando para profesionales dentro del campo de negocio. Esto pudiera ser para personas que tienen títulos académicos como abogados, contadores, arquitectos, personas que tienen maestrías en áreas de negocios, finanzas, hasta áreas de comunicación, por ejemplo, marketing, relaciones públicas. Todas estas carreras caen bajo carreras de profesionales. Ahora que la visa H1B no la van a otorgar para el resto del año, estamos tratando de encontrar alternativas para la visa H1B, para estos profesionales dentro del campo de los negocios, comunicaciones, comunicación social, etc. Y estamos viendo que muy a menudo los clientes que tienen títulos profesionales, que han trabajado para empresas multinacionales, que a lo mejor han estado involucrados en proyectos, que han recibido reconocimientos, comunicadores social, que han trabajado en campañas de marketing o de publicidad importantes para grandes empresas. Estas personas posiblemente pudieran calificar para una visa de talento tipo O, que no se ve afectada por la proclamación del presidente Trump. Entonces, si usted está trabajando dentro de uno de estos campos, sea un campo de negocio, comunicador social, si estás trabajando en el área de la tecnología, se debe de comunicar con nosotros por email o nos puede escribir a través de las redes y podemos fijar una cita para poder determinar si la visa O1 de talento pudiera ser una ruta para que usted pudiera trabajar aquí en los Estados Unidos y no tener que esperar hasta el año que viene para poder solicitar la visa H-1B. Se puede comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es infoinfo.com. Gracias.